Vamos a poner todos los medios a disposición de los mismos, como hemos hecho en otras ocasiones, para que con compromiso, con sacrificio, con eficacia, podamos combatir todas las dificultades que tengamos por delante. En este punto también el municipalismo tiene un gran papel, nuestros queridos alcaldes, así como toda su corporación municipal, que van a estar, como siempre, cerca de los vecinos, de los ciudadanos en estos meses. Presentamos esta campaña, entre el 1 de noviembre y el 30 de abril, un plan que va a contar con el mayor número de recursos de la historia de la Comunidad de Madrid. Vamos a contar en esta ocasión con 1.865 profesionales, 3.500 voluntarios, 732 vehículos y dos helicópteros. Vamos a poner, por tanto, más recursos que nunca y por eso estamos seguros de que también será un año muy satisfactorio, en el que además se incrementa el número de personas que nos van a visitar en estas zonas, debido a las restricciones de movilidad, pero que, sin embargo, les dan a los madrileños la oportunidad de conocer mejor su sierra y todos los municipios de la Comunidad de Madrid, no solo la Sierra Norte. En este punto, por un lado, la información va a estar centralizada y coordinada por el Centro de Coordinación e Información de Carreteras de la Comunidad de Madrid, a quienes quiero agradecerles su gran trabajo, así como al 112, a la Agencia de Seguridad y Emergencias y a todos los profesionales que atienden detrás del 112 de esta manera tan eficaz para coordinar toda la información y atender a las llamadas. Y también agradecer, como siempre, el grandísimo trabajo que realizan todos los profesionales que están detrás de nosotros, que se juegan la vida por todos los demás, que no dudan en ponerla en riesgo, si es necesario, para que los madrileños y el resto de españoles que circulamos por aquí podamos vivir de manera segura. En este caso, a los bomberos de la Comunidad de Madrid, uno de los mejores cuerpos del mundo, así como a los agentes forestales, a Protección Civil, a los voluntarios de Cruz Roja, a Guardia Civil, a Suma 112, a sus grandes profesionales, y también a la querida UME, que siempre está allá donde se la necesita, a la Unidad Militar de Emergencias.